¿Dónde están las pormas? Dale que explote el goloso Dale Que explote el frente Oh, oh, oh Que explote guachón Dice A ti te estoy hablando, a ti A ti la que no escucha A ti que con lo que te sobra Me da nuestra luz Parecen los días, días A ti que juegas a ganarme Cuando sabes bien Que no he perdido todo A ti que soy hablando a ti Aunque te importe nada Lo que soy diciendo A ti que soy hablando a ti Aunque es perder el tiempo A ti que te paso tan lejos El rigor del canto Mírame Y nunca dije la verdad Fue porque la verdad Siempre fue una mentira A ti que soy hablando a ti Aunque te importe nada Lo que soy diciendo A ver, iluminame Que me dejaste solo Incluso cuando estabas en mi compañía A ti ya no te queda nada Ya ni me queda por lo menos Desde este 190 Desde 190 A donde está la gente del río Cuarto Con las palmas salidas Con las palmas salidas Con las palmas A ti que no te queda por lo menos A ti que por despecho Estás pensando con los pies A ti que por despecho A ti que me dejaste solo Incluso cuando estabas En mi compañía A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada Nada Solo te puedo decir Como un idiota El que no hace palma Es un aburrido Es un amargado Dale ¿Qué ves? No te queda solo ¿Qué ves? Que ves mi historia Y ves ¿Y dónde está la palma Río Cuarto para arriba? ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo esa diosa! ¡Venga! ¡Dije! Dijiste donando Que yo era tu amor El único hombre En tu corazón En la de a tu cara Tu cuerpo, tu piel Que solo fui yo Que te hacía Lo que sé Ahora me dices Que estás confundida Y que hay otro hombre Mentido en tu vida ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué con traición? ¡Hola! ¡Gracias! Cuando te regresaba Y cuando en la cama Te decías Lo cantan ustedes Solo te puedo decir Solo te puedo decir Solo te puedo decir Que me cagaste la vida No te caes solo Gracias, diosa Ahora sé que nunca Serás mía Que eres mi historia ¡Vamos! Gracias Y me cagás Y todo para arriba Y todo para arriba Y todo para arriba Que eres mi historia ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? ¡Vamos! 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 Solo te puedo decir Que me cagaste en la vida Tú me dejas solo Gracias chicas Ahora sé que nunca Gracias Y me cagaste Todos los solteros con las palmas arriba Y me Con las palmas arriba, dale